Nunca llegué a analizarme, era imposible. Usaba el analista para hablar de los seis hijos míos. La próxima marcha del orgullo, vení conmigo, yo te invito. No, no, es que no me gusta. Es un tema de hormonas. Yo creo que los gays no entienden un tema. Pero si vamos a empezar a hablar de ese tema, no nos vamos a desviar. Lo digo con buena onda. Si querés que te explique mi problema con los gays. Yo respeto perfectamente a una persona, no respeto. Me siento cómodo. Yo sé que vos sos gay, y yo me siento perfectamente cómodo con vos. Perfectamente cómodo. Pero cómodo al 100%. No, no, no. Pero si yo veo dos hombres besándose, me duele la barriga. Hay un problema que ustedes tienen que entender, que es la testosterona, no sé, hay un problema hormonal. Que si yo veo dos mujeres besándose, me encanta. Y si yo veo dos hombres besándose, me duele la barriga. Para cerrar el tema, yo tengo tanta testosterona como vos, a mí me duele la barriga cuando a un pibe lo echan de su casa por ser gay, y no le dan trabajo por ser gay. No, no, yo no haría eso. Claro, yo no haría eso. Pero pasa, pero pasa. Bueno, pasa. Claro, pasa. Mucha víctima. Mucha víctima.